Para la más reciente información de tecnología y más visita www.tecnético.com Aquí se habla tecnología en español y ahora Tecnético.com presenta Muy buenas noches y bienvenidos a otra edición más de Tecnético en vivo Yo soy Wilton Vargas y bueno, durante todo el día hemos estado pendientes a lo que Apple anunció Y para eso estamos aquí esta noche, para discutir, comentar con ustedes el anuncio del iPhone 5 El cual pues tras meses y meses y meses de especulación, inclusive desde que salió el 4S Pues ciertamente ya está aquí y lo vamos a discutir a profundidad Y esta es la razón de ser de este programa de esta noche Yo soy Wilton Vargas y bueno, estamos en vivo, son las 8 y 3 de la noche Estas son las formas como se pueden comunicar con nosotros Y les voy a presentar ahora a los compañeros de Tecnético.com Que están aquí para precisamente participar en todo este proceso De llevarles a ustedes información en profundidad, en detalle de lo nuevo en cuanto al iPhone Y quiero pasar ahora con uno de ellos, Gustavo Francescini, quien está ahora mismo en sus pantallas Buenas noches Gustavo Buenas noches a todos Y a su lado se encuentra Roberto Flores, el cual ha estado super pendiente y tiene cara de que quiere un iPhone 5 Buenas noches a todos Buenas noches a todos, saludos Y como siempre también, ustedes lo han estado viendo pues con mucha constancia Es un hombre constante Y es José Izquierdo El cual pues Espérate, déjame callar esto porque si no Buenas noches José Buenas noches a todos aquí Listo para el análisis contundente de lo que Apple anunció Como un estilo único de Tecnético en vivo Tecnético en vivo No, ciertamente, ciertamente estamos aquí para eso Y bueno, queremos comenzar mostrándoles a ustedes, pues ya lo tenemos en nuestro sistema de transmisión ¿El iPhone 5? No, el vídeo del iPhone 5 El vídeo del iPhone 5 ¿Se adianta? Estamos bien Estamos con buenas conexiones No, no me hagan hablar Y bueno, queremos que ustedes vean este vídeo Que fue el mismo vídeo que se presentó durante la conferencia Durante la presentación del iPhone esta tarde o esta mañana allá en California Así que pasemos con el vídeo Y ahí entonces regresamos para abundar sobre todo lo nuevo del iPhone 5 Cuando piensas sobre tu iPhone, es probablemente el objeto que usas la mayor en tu vida Es el producto que tienes con ti todo el tiempo Con esta relación única que las personas tienen con tu iPhone Nosotros tomamos muy bien cambiarlo No queremos simplemente hacer un nuevo iPhone Nos queremos hacer un mucho mejor iPhone iPhone 5 es el resultado de esta estrategia Es ha sido completamente re-designed Y por la primera vez que hemos aumentado el tamaño de la pantalla Por hacer el pantalla más grande, pero no más amplio Puedes ver más de tu contenido Pero aún mejor usarlo con una mano Y aún con el mayor tamaño iPhone 5 es el más lento, más lleno de iPhone We've ever built To achieve a design this thin We had to look at making many of the components inside the design smaller It's actually 18% thinner and 20% lighter than the previous iPhone It took an incredible cross-collaborative effort to do this From the beginning, we knew we wanted to bring LTE to the iPhone What LTE does is it enables really fast downloads over your cellular network You'll notice a big difference compared to previous network connectivity In fact, LTE can actually be faster than the average Wi-Fi connection at home The conventional approach of designing LTE into a world phone uses two chips With the new iPhone, both voice and data technology are combined onto a single chip This is one of the real breakthroughs that enables iPhone 5's thin design We're also introducing an all-new Apple-designed A6 chip It delivers performance that's up to twice as fast as the previous generation You'll experience a big increase in speed in everything you use your iPhone for Especially in the way it delivers more detail and boosts frame rates in graphics-intensive apps The A6 chip is so power efficient that it increases performance while also increasing its battery life Given the dimensions of the new phone and all the capability that we wanted to add We needed to manage space inside the phone very carefully We've created the new, much smaller, lightning connector It's all digital, so it's designed for today's uses And we made it reversible, so it fits either way We also moved to a sapphire lens cover Which is thinner and more durable than the previous cover glass This really protects the optics and keeps your photos looking great I don't think the level of invention has ever been matched by any other product we've done The seamless integration between hardware and software Makes everything you do on iPhone 5 Just feel more fluid, responsive, and fast And with its amazing display, you just feel like you can do more It's great for watching HD videos and full widescreen And in portrait mode, iPhone 5 still fits so comfortably in your hand Our all-new Maps application is fantastic If you look at things like Flyover It's a completely different experience than you've ever had before in Maps And using turn-by-turn spoken directions makes it really easy to get where you're going Turn left onto Lombard Street Then turn right onto Van Ness Avenue The panorama feature is simply awesome You can capture a panoramic photo just by moving your camera through the scene Once you're done, the app combines what you capture into one beautiful panoramic shot And now, Siri can do more for you You can get sports scores and team schedules Siri can also find places to eat And even help you make a reservation Facebook is now integrated right into iOS 6 So you can post photos or share anything else you want to directly from your apps And now, you can make a FaceTime call right over the cellular network So no matter where you are, you're always able to see the ones you love Along with the experience of actually using it What makes iPhone 5 so unique is how it feels in your hand The materials it's been made with The remarkable precision with which it's been built Never before have we built a product with this extraordinary level of fit and finish We've developed manufacturing processes that are our most complex and ambitious Starting with the aluminium, we machine all of the surfaces of the enclosure We then polish and texture them We then use crystalline diamonds to cut the chamfers It's so exact that you're left with a near mirror finish These techniques create a dramatic distinction between the product's lightly textured back And it's highly polished chamfered edge This manufacturing precision extends to how these many pieces seamlessly come together The inlay of the product is matched to the housing through a highly sophisticated process With the part on a conveyor, two high-powered cameras take pictures of the housing An instantaneous analysis is done And then the best match out of a possible 725 cuts is determined The variances from product to product we now measure in microns We believe that going to such extreme lengths is the only way that we can deliver this level of quality To create the new iPhone, we began with a design that we really loved But to build it, to implement it, we had to look way beyond what we knew to be possible It took all of our learning, our best thinking To realize something so simple, so clear, and yet so truly extraordinary When you think about your life, it's probably the object that you use most in your life Muchachos, cállate ya, Johnny Ive Sí, empezó hablando ahí de repente Pues en este video pues obviamente muestran cuáles son los cambios Ustedes saben que siempre Apple hace eso Pero antes de entrar de lleno en lo que es nuestro programa de esta noche Yo quiero recordarles a ustedes cómo se pueden comunicar con nosotros Porque aparte de lo que nosotros podamos decir aquí José, Gustavo, Roberto, queremos escuchar sus opiniones Esta tarde hicimos un programa el cual duró la totalidad del evento Que fue sobre dos horas y escuchamos muchísimo de ustedes Tanto fue así que la cantidad de llamadas que recibimos Creo que rompimos el récord de cantidad de llamadas que hemos tenido en una transmisión en vivo Muchas gracias a todos ustedes que participaron, se conectaron desde sus oficinas, desde sus casas, desde sus celulares Sabemos que la data cuesta, no todo el mundo tiene un plan ilimitado Ciertamente agradecemos muchísimo que nos hayan sintonizado Pues entonces, ¿qué pasa? Que la cantidad de llamadas que recibimos fue brutal Y sabemos que mucha gente se quedó sin participar Es entonces, y por supuesto también comentarios en Facebook y en Twitter Es por eso que estamos poniendo ahora mismo en la pantalla La forma como ustedes nos pueden contactar por Facebook, por Twitter Nos buscas, nos sigues y participas, envías tu comentario o tu pregunta en relación al tema de esta noche Que es el iPhone También lo puedes hacer por teléfono 787-225-2390 787-225-2390 Estás viendo el número ahora mismo, va a aparecer durante todo el programa Porque queremos que participes con nosotros Y nos dejes saber cuáles son tus impresiones del iPhone 5 Bueno Hace un rato Antes de eso Quiero empezar, José Izquierdo Sí, señor Preguntándote Cómo ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Ok Claro, ahora vamos entre todos a discutirlo a profundidad Pero tus primeras impresiones cuando vistes el anuncio, cuando te enteraste de las especificaciones de este nuevo iPhone Pues Una de las... Yo sé que nosotros normalmente en Tecnético no reportamos como tal sobre rumores y eso Pero... Lo primero que... Lo primero que... Lo primero que... Noté o que pensé cuando... Eh... Anunciaron y empezaron a salir las fotos oficiales de... La conferencia Fue... Wow... Esto se liquió completamente Desde... ¿Hace cuánto tiempo llevan ya... ¡Uh! Liqueando esto Un par de meses ya Un par de meses Un par de meses ya 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 Fue lo suficientemente clever para... Eh... O astuto Para... Liquear algo Y a lo mejor nos iba a dar una sorpresa En el día de hoy Pero... La... La... El elemento sorpresa que hubo en ocasiones... Que ha habido en ocasiones anteriores para... Para este tipo de eventos Pues no... No estuvo ahí Sin embargo... Eh... Obviamente ya brincando el charco Eh... Me gustó O sea, no es como que... Eh... Me fascina Es una cosa completamente revolucionaria Pero... O sea... Me... Me agradó lo que presentaron Estoy bastante satisfecho con lo que... Finalmente resultó ser el iPhone 5 Bueno... Siendo eso así... Este... Me queda preguntarle Entonces... Yo voy a dejar a... A Gustavo para lo último... Pero no menos importante Pero voy con Roberto... Eh... Roberto durante el día pues... Estaba, ¿no? Lo que es... Sus otros menesteres Cuando te fuiste enterando De las especificaciones ¿Qué tal? ¿Cuál fue tu... ¿Cuál fue tu... Tu reacción? Pues al igual que... Que dice este... José... Eh... Estuve esperando con ansias... Eh... Obviamente estaba un poquito... Eh... Ajetrado con... Con los otros menesteres, ¿verdad? Pero... Estuve pendiente a los anuncios en particular Y cuando vi que el anuncio Fue... Lo que ya se había... Filtrado por las imágenes de internet... Eh... Estuvo un poco... Como quien dice este... Como que no... No me... ¿Cómo se llama la palabra? Decepcionado... Eh... Si... Yo entiendo que no puedo... No podemos esperar exactamente... Un... Un cambio revolucionario Porque... Hay que admitir... Apple ha hecho un excelente trabajo con el iPhone... El iPhone del 2007... Ningún teléfono celular era... Lo que hoy día sería un celular si no fuera por el iPhone... Pero... Eh... Pienso que ya... Eso es cierto... Desde que salió el iPhone... Eh... La manera en que nosotros o las personas percibimos... O esperamos algo de un teléfono móvil... Cambió completamente... Exacto... Un aparato... O sea... Teléfono móvil o aparato móvil como tal... Ellos redefinieron la categoría... Exacto... Pero como que no... O sea... Esperaba más... Esperaba algo totalmente... Un nuevo feature... Algo que como que dijeran... ¡Wow! No se ha enseñado... Algo que... Que sí me tomó por mucha sorpresa... Y esto fue causa de la... De la poca decepción que tengo... Es que... El mismo Tim Cook dijo... Ah... Vamos a hacer... Vamos a... ¡Double down on security! Ajá... Literalmente... Tu teléfono... Se filtró por completo... Todos los detalles... El conector... El diseño... Que si es fino... Que si es gordito... Que si es más... Todos colores... Todos... Literalmente... Hubieses anunciado el iPhone... Enseñado... Enseñarlo desde la misma fábrica... En el... El día que lo sacaron... Porque de verdad que... Yo creo... Yo creo que... Falta ver si la caja también está igual... Sí... Porque definitivamente... Fallaron en ese aspecto... Y yo pienso que eso es mucho... Tiene que ver mucho con... La percepción de las personas... De que... Eso fue lo que yo vi... O sea... Yo quería... Estar sorprendido por Apple... Yo creo que lo que pasó... Fue que Tim Cook... Se confundió con ese Double Down... Y lo que hizo fue... Poner un KFC... Dentro de la cafetería de Apple... No mucha gente va a entender... Que es lo que dijo... José Izquierdo ahora... Estás tomando... El lugar de James... Pero bien en serio... Pues que estoy en el lugar de James... Lo tengo aquí de frente ahora... Pero... Pero definitivamente... Como dice José... Mira... Las cosas que hicieron... No están mal... De verdad... El teléfono se ve... Con una construcción tremenda... Pienso más bien... Que ya están haciendo... Catch up... En vez de estar... Leading the pack... En vez de estar ya al frente del montón... Están como que... Entre medio... Y se están quedando atrás... Y están como que tratando de alcanzar... A los demás manufactureros... Ahora... No es por decir que... Lo que están haciendo está mal... Porque... Definitivamente... Todos los features que trae... Ese radio... Este... Que tiene todos los conectores LTE... Con conectividad de inalámbrica... Eso es un adelanto... No muchos equipos móviles... Lo tienen ahora mismito... La cámara con el cristal de zafiro... Este... Otro... Este... Otra mejora... Lo de los radios... Fue una cosa que a mí me... Me preocupaba bastante... No sé si vamos a hablar... Un poquito más adelante... Sobre las conexiones... Sí... Inalámbricas que tiene el iPhone... Claro... Pero... Yo... Yo... Tenía mis dudas... En cuanto a cómo Apple... Iba a poder integrar... Los radios... Inalámbricos al teléfono... Ya que el... iPhone 4S... Fue un adelanto bastante grande... En la manera en que... Una compañía manufactura un equipo móvil... Eh... Vamos a poner por ejemplo... Eh... El Galaxy S3... Que está disponible en todos los carriers... ¿Hay cuantos modelos de Galaxy S3? Está que es el Quad Core Internacional... Está el Dual Core Americano... El Dual Core que es LTE... Y no sé cuantos hayan... Quad Core con LTE en Corea... Quad Core LTE en Corea... En Corea... En Corea... Correa... Anyways... Semi sólido... Y el iPhone 4S... Fue un teléfono que... Obviamente... Sin tomar en cuenta conexiones LTE... Pero... Apple pudo... Manufacturar un teléfono... Con dos tipos de radio... Con dos tipos de frecuencias... Completamente diferentes... En una sola unidad... Cuestión de abaratar costos de... De manufactura... Y ahora entonces... Pues... El iPhone 5... Pues... Vuelve a presentar... Ese... Ese... Ese challenge... O esa dificultad... De poder integrar radios... Dentro de un teléfono... Pero hablamos de eso un poquito más adelante... Cuando lleguemos a esa área... Yo quiero mencionar... Algo intenté pasar a donde Gustavo... Y yo pienso que... En cuestión del hardware... Apple... No tiene ningún tipo de... De problema... En cuanto a diseñar hardware... Hay que admitir... El iPhone es uno de los mejores teléfonos... O sea... Mejores construidos... Una calidad... Impresionante... A la hora de hacer sus equipos... Donde Apple está fallando un poco... Es en el sistema operativo... Y hay que admitir... IOS... El IOS 6... El 6... El último que está... No es un cambio revolucionario... De lo que ha sido... El IOS original... Cuando comenzó... Todavía tenemos el mismo formato... El mismo diseño... De los mismos grids... De los icons... No existen widgets... Por amor a Dios... Es como que hasta estas alturas... 2012... No hay un app que te diga... Sin tú tener que entrar a la aplicación... La hora... El clima que es... Es como que... Tienen que... O sea... El talón de Aquiles de Apple... De sus equipos... No es el hardware... Es el software... Sí... Y fíjate que antes... Ese era su fortaleza... Fortaleza... Bueno... En realidad sigue siendo su fortaleza... Porque la... La integración que tiene IOS... Con el hardware del Iphone... Es única... Y funciona... Extremadamente bien... Pero lo que dice Roberto... Es cierto... Android... Y pues... En cierta parte... Windows Phone 8... Tiene... Esa ventaja... De que tú puedes... Tener un poquito más de customización... En el desktop del teléfono... Sin tener la necesidad... De tener que entrar y salir de aplicaciones... Para buscar información básica... Que un widget... O tan siquiera un icon... Con un live tile... Como hace por ejemplo Windows Phone 8... Te pudiese proveer... Darte el weather... Darte... Si te llega un mensaje de texto... Eh... Noticias... Algo más allá de simplemente... Prender una bombita colorada... Con un numerito... Diciéndote que... Ah... Entra aquí... Mira a ver qué pasó... Si... Y es algo que... O sea... Yo tengo un Android también... Y no soy súper fanático... De los widgets... Tengo como dos widgets... Solamente abiertos... O... En mi... En mi desktop... Pero siempre... Los consideras... Este... Útiles... Si... Pero cuando... Cuando son... Cosas bien específicas así... Definitivamente que... En el... No software como tal... Pero en el interface... En el user experience... La experiencia del usuario... Del iOS... Se ha quedado como que... En... Ahí... En el mismo sitio... Como cuando se... Presentó originalmente... En el 2007 el teléfono... No se ha movido mucho... Ha tenido una... Una que otra mejora... Pero... No ha sido... Leaps and bounds... O grandes pasos hacia adelante... Como han sido... Por ejemplo... Android... O sea... Hay una... Hay una... Una diferencia bien marcada... Sí... Dentre las versiones iniciales de Android... Hasta que... Jelly Bean... Y sin... Hablar ni siquiera... De Windows Mobile... Windows Phone... Windows Mobile a Windows Phone... Ah... Windows Mobile a Windows Phone... Correcto... Por eso... So... Pues... Roberto... Eh... Nos... Nos diste tu... Tu parecer... Ahora le toca a Gustavo... Quien quisiera... Eh... Que tuviese la... Oportunidad... Ya después de haber salido... De todo el revolú... De lo que es la cobertura... Y todo eso... Estuvimos aquí... Eh... Toda... Prácticamente todo el día... Tomándote un respiro... Echándose... Echándote así para atrás... Pero no mucho... No te eches mucho para atrás... Me gustaría saber... ¿Qué te parece? Y yo sé... Ni te voy a preguntar si te lo vas a comprar o no... Porque eso ya se sabe... Pero... Eh... ¿Qué te parece? Ya viéndolo desde... Desde afuera... Como... Como usuario... Y ya... Comprador prospecto... Yo creo que... Eh... Como todos hemos dicho... Era algo que ya esperábamos... Que la mayoría de las cosas que se anunciaron... Y que vimos hoy... Era algo que ya se sabía... Pero... Honestamente... Eh... Yo no esperaba más... ¿Que no esperabas más? Yo no esperaba más... Porque... Eh... La gente estaba pidiendo una pantalla más grande... Esta más grande... Que mucha gente está diciendo que... Hubiese sido más grande... Porque... Pues que el Samsung es más grande... Aquello y lo otro... Muy bien... Eh... Pero eso es para el que le guste la pantalla... Mucho más grande... Que se pueden comprar un Samsung... Eh... Cuatro pulgadas... Lo esperaba... El diseño... Eh... Si me sorprendió un poco... El hecho de que no lo hayan hecho más ancho... A pesar de que en las fotos que se hayan filtrado... Se veía de esa forma... Pero... Pues... Tiene su razón de ser... El hecho de que lo puedas usar mayormente con una sola mano... Eh... El diseño... Pues como ya lo habíamos visto en las fotos... Pues realmente no me sorprendió... Eh... Se vio mucho mejor... O... Tendría que verlo en mi mano completamente... Para ver si se ve mucho mejor de lo que se veían las fotos que se hayan filtrado... Pero mira... De hecho... Eh... Quería... Darle aquí... Eh... Hacia atrás al video... Porque hay un precisamente... Una... Una escena... Donde está en una mano... Precisamente pues hablando de lo que tú estás diciendo... Mira... Mira lo que es... El tamaño... Y de hecho te voy a pedir... Eh... Bueno... Yo no tengo mi iPhone aquí ahora... Pero por ejemplo... Si tú pudieses sostener... Tu iPhone... En la mano... Para entonces que podamos ver un... Una comparación... Así como... Y así... Realmente tener una idea... Pero tú dices de lo delgado... O del tamaño... O el alto que es... De lo alto que es... Exacto... Eh... Vamos a ver si puedo... Exacto... Mira... Eh... Bueno creo que en el... Dáselo... Eh... Espérate... Ok... Ahora... Claro... No tenemos un acercamiento ahí... Que realmente pueda de esto... Pero... Realmente... Ah bueno... Aquí vamos con el acercamiento... Dale... Dale para adelante... Ok... Eh... Un poquito más... Un poquito más... Y entonces... Gustavo... Ahí... Ahí... Exacto... No te muevas tú... No te muevas tú... Gustavo... Deja que la cámara te... Te recoja... Ok... Tíramelo para la izquierda... Eh... José... Para la izquierda... Sí... Un poquito más... Ah... Ahí... Entonces... Ahí ustedes pueden ver... Más o menos... Obviamente no está a escala... Pero ahí... Más o menos... Te pueden darse cuenta... Del espacio adicional... Que ahora tienes con la pantalla... De 4 pulgadas... Del iPhone... Y entonces... Siendo eso así... Eso que él está haciendo... Probablemente no lo va a poder hacer más... A menos que su dedo de arriba... El dedo índice... Estire mucho más... Y mi dedo está mal... No sé... La cuestión es que... La cuestión es que... El asunto es que la pantalla... Pues ciertamente... Pues hace una gran diferencia... Eh... Y la vamos a ver... Cuando por fin... El equipo llegue... Este próximo... ¿Cuándo es? El próximo viernes 21... Exacto... Exactamente... Este... Pero... Pero nada... Continuando con... Con lo que es... Oye... Han sacado... Han sacado alguna foto... De... El nuevo iPhone... Comparado... Comparando los side by side... Con el Galaxy Nexus... Bueno... No se habría... No han... Ninguno de los periodistas que estuvo allí... No han visto nada de eso... No... No... Hasta el momento... Hasta el momento no hemos visto eso... Pero sería... Va a ser bueno... Sería interesante porque... O sea... Yo encuentro... Que mi Galaxy Nexus... La altura del teléfono está bastante... Yo la encuentro bastante cómoda... Y si fuese... Yo sé que es un... El Galaxy Nexus es un poquito más... Más grueso... Tiene más... Más anchura... Pero... Si fuese más o menos de esa altura... Entiendo que estaría... Bastante cómodo trabajar con él... Ok... Es cuestión de esperar a que salga... Pero terminando con tu pensamiento... Gustavo... Del teléfono... Ah... En cuanto a cámaras... No... No creo que puedas esperar más de 1080... Grabando en alta definición... En video... 8 megapíxeles... Realmente yo creo que es suficiente... Para una cámara de un teléfono... Hay teléfonos que están saliendo... Con 12 megapíxeles... Etcétera... Mayormente eso es tamaño... No necesariamente es la calidad de la imagen... En cuanto a la cámara frontal... Más o menos se ha quedado igual... Eso a mí no me... No me molesta mucho... Bueno... La cámara... La cámara mejoró... Ahora de 1.2 megapíxeles... Es capaz de grabar... 7 a 20p... A 7 a 20p... Hasta el tema entendido era igual... Lo que cambió fueron los megapíxeles... Bueno... En cuestión de tamaño sí... Pero te dejaba grabar... 7 a 20p... Sí... Y no sé si también tenía... Habían hecho algo como... Como... Con la cámara regular... La que le llaman ahora... El EyeSight Camera... Porque ahora es EyeSight y FaceTime... Ajá... Sí... Eh... Que... Permitía más luz... Sí... Es el mismo sistema de lentes del 4S... Ok... Eh... En cuanto a la cámara... Pues no... Realmente no... Lo más importante para mí era... Si tenía una pantalla más grande... Y tenía LTE... Que también es súper importante... No se puede esperar más de LTE... Eh... Es la batería... La duración de la batería... Para mí eso es súper mega importante... Porque hay teléfonos que pueden ser súper buenos... Con tremenda conectividad... Pero si la batería no es lo suficientemente buena... El teléfono es tan bueno como... Yo pasé... Como lo que me dure... Yo pasé... Yo estuve como... Como media hora... 45 minutos... Analizando y comparando... Los stats de batería... El iPhone 4... El 4S... Y el... Y el 5... Porque esa era mi preocupación... Yo tuve el 4... Pero no tengo el 4 todavía... Tengo un 4S... Y la diferencia entre el 4... El 4S... Es grandísima... De pésima... El 4S... A mí nunca me dura... O sea... No... No dura el día... Y... Si la batería... Iba a ser igual... Que el 4S... Ese teléfono... Para mí no iba a ser... Pero... Según los stats... Eh... Información que se publicó... Pues... Es... Un poquito... Tiene un poquito más de... Capacidad que el... El... El 4S... No tanto como el 4S... Pero hay que ver... Hay que ver... Hay que ver en uso... Porque también este... En uso 3G... En uso LTE... En uso de video... Eh... Data, etcétera... LTE en browsing es 8 horas... 8 horas... Wi-Fi 10 horas... Versus 6 horas... El... 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 4S... Y creo que 7 horas el 4... So... En uso... Es mayor... Pero en stand-by es menos... Estamos hablando que el 4 son 300 horas... Uh-huh... El 4S... Son 200... Y el... El 5 son 225... Ahí tiene un poquito... So que hay como... Hay como unas variaciones ahí... También la batería es más grande... Que también... Posible... Eso... Eh... Y respecto a... Al procesador... Pues realmente mucha gente quiere un quad-core... Yo no hubiese querido tener quad-core... En este iPhone... Porque ya tienes una pantalla grande... Y ya tienes LTE... So... Con un quad-core vas a consumir más batería... Eh... Y realmente no creo que el sistema operativo lo necesite... Hay... Hay... Teléfonos Android que los tienen... Y creo que hay algunos que ni lo usan... Eh... No... No... Esos cores no están activados... So... Eh... Realmente quad-core no... Es un procesador de A6... Mejor... Que ha mejorado lo que es el... El... La ejecución del A5... Dos veces más rápido que el A5... Y dos veces... Dos veces en velocidad y gráfica... O sea que creo que está bastante bien... Eh... En cuanto al... Al diseño como tal... Pues realmente no son muy fanático de ese diseño... Eh... Como dicen por ahí... No necesariamente estoy de acuerdo con... Con... Con esto que han dicho... Que es un iPhone 4 S estirado... Eh... No soy muy fanático del diseño... Pero el teléfono en sí me gusta... Eh... Obviamente... La decisión final es cuando una vez ya lo tenga y lo pruebe... Pues si de verdad me gusta lo suficiente... Pero... En general... Creo que el teléfono está bien... Mucha gente estaba... La expectativa... Como dice... Eh... Roberto... Que veían las especificaciones por ahí... Veían las fotos... Entonces la gente quería algo más... Y cuando le presentan exactamente lo que vieron... Pues como que... Ajá... Y algo más... Pero... Cuando tú analizas... ¿Pero qué más? El teléfono está muy bien... En lo que es en hardware... En software... Pues mucha gente no está muy de acuerdo con lo que está pasando con iOS... Que debería ser un poquito más... Yo estoy de acuerdo con eso... Pero creo que el OS está bastante bien con todo... Y eso es funcional... Hace su función... Eh... Integra muy bien con el... Con el hardware... Que son las piezas y el teléfono como tal... Así que... En ese sentido... Pues... Eh... Estoy conforme... Pues si el hombre está conforme... Pues... Está conforme... Entonces... Eh... La última persona que le voy a preguntar... Es... A... James Lynn... El cual pues... Eh... Llegó... Y entró... Y está moviendo el micrófono... Déjame apagarlo... Ahora... Ahora lo podemos ver sin problema... Este... Y... Y bueno... Eh... James... Ya... Mejor que no tanto va a hablar del... Del punto de vista técnico... Sino más bien de... Que experiencia de uso... Ya con una nueva pantalla... Y estoy loco por saber cuál es la opinión de James... Así que... James... Tu opinión por favor... Mira... Mira... En el caso de la... Ah... De la parte técnica sí me interesa un poquito... Pero realmente... Ah no... Pues entonces no puedes hablar... Dale... Eh... Y lo puedo mezclar quizás... Mira... El asunto con... Con el diseño... Eh... Y la pantalla... Me gusta el asunto de que tú puedes... Eh... Podrías ver un video... 16 a 9... Chévere dentro de esa pantalla... Que ya no tienes que achicarse... Ni tiene que agrandarse... Y perder imagen... Que... Que yo estoy seguro que eso sucedía... En... En... Depende de lo que estemos viendo en el momento... O sea que... Me parece bueno... No me molesta que no sea más ancho... Yo creo que realmente este teléfono... Haber hecho la pantalla más alta... Era... Era una buena idea... Para el asunto de cómo puedes manejar... El... El... Lo que es la relación de... 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 De cómo se ve la imagen... Y cómo vamos a estar viendo muchos videos... Ahora mismo de lo que se están grabando para la televisión... O sea que... Vamos a poder ver televisión cómodamente en el teléfono... Sin perder calidad... O sea... Sin perder el espacio de la imagen... Eh... O sea... Bajar negras que eran medio molestosas... Sí... O sea... Claro... Exactamente... Entonces yo creo que lo vamos a poder ver... De una manera mejor... Eh... Yo creo que los teléfonos deben tener un tamaño... Que te pueda caber en el bolsillo... Sin ser una cosa exagerada... Y sin parecer una mini tablet... Eh... Yo estoy muy de acuerdo en que... Mira... Hay teléfonos que son más grandes... Pero mira... Si hay un tipo que mide siete pies y medio... Y tiene una mano gigantesca... Se le pierde un iPhone en la mano... Pero... Digo... Un teléfono... ¿Verdad? Un Note o algo así se va a perder... Eh... Digo... Un iPhone se le pierde en la mano... Necesitaría un Note... Una cosa más cómoda... Pero yo creo que el teléfono... El tamaño que tiene... Eh... Está bien... Yo no hubiese escogido... Eh... Hacerlo más grandote... Ni nada por el estilo... Eh... En cuanto al sistema operativo... Yo sé que se parece mucho... Claramente es la misma cosa que estamos viendo... En lo que estamos acostumbrados... Eh... Si te pones a mirar cómo funciona una computadora... Y cómo funciona una Apple... Yo estaba ahora hace dos días corriendo el sistema 7 de Apple... En una computadora... Porque estaba dando una demostración a mis estudiantes... ¡Guau! ¡A rayos! Y estábamos... Sí, un emulador... Funciona brutal, sí... Estábamos comparando los íconos... Los menús... La... Y realmente están... Ellos están mirando... Mira, se parece mucho... Realmente a lo que estoy usando ahora... Con el sistema 10... Y te pones a mirarlo de una manera amplia... Tú sabes... Interacción... En el sistema 9... Había una barrita abajo... Que tú le das a un botón y te alabas... Y eso es lo que es el dock... Hoy... Que funciona de una manera distinta... Pero estaba allí... Entonces son... En ese sentido... Yo creo que cuando Apple vaya a dar un brinco grande... En cuanto al sistema operativo móvil... Lo va a dar grande... Pero... Está en... En... ¿Verdad? En un paso cómodo ahora mismo... Si está funcionando... Y estamos acostumbrados a eso... Eh... Yo no tengo que sentarme a leerme un manual... Para utilizar el sistema nuevo... Realmente lo voy a encontrar como una transición cómoda... Y... Y bueno... Esperando con la... Con las actualizaciones o lo que sea que vengan... Este... Y en cuanto a la velocidad... Yo creo que está bien... A mí me dejo... A mí la batería me está durando ahora mismo... Y es una cosa que quiero hablar... Eh... Yo empiezo a trabajar con el iPhone como a las 6 de la mañana... Ya a las 1 de la tarde... La batería está... Medio muerta... Si estoy dándole duro a la... A la Internet... Si no le estoy dando duro a la Internet... Me va a durar un poquito más... Pero esas especificaciones de duración de batería... Siempre van a depender de dónde tú estés localizado... El uso que le estés dando... Claro... No es lo mismo tenerlo en stand-by en Santurce... O tenerlo en stand-by en Calley... O tenerlo en stand-by en un edificio... O en un shopping center... Donde el sistema va a estar dándole duro... A ver dónde encuentra señal... Y quizás se te va a ir más rápido la... La vida de la batería... O sea que eso realmente hay que tomarlo como... Como más o menos... Puede ser que te dure eso... O más o menos puede ser... Eh... Y bueno... Yo prefiero inclusive un teléfono que es un poquito más ancho... Con mejor batería que me dure más... Que... Que muy finito... Y que de repente haya que sacrificar el asunto de que tengo que estar dándole carga todo el tiempo... O sea... Tú lo que quieres decir es que... Hemos llegado a un punto... Donde... Un teléfono por ser más finito... No realmente es... Lo que... Lo que debe hacerse... O sea... Finito por ser finito... O sea... Si puedes hacerlo finito... Pero sosteniendo una duración de batería... Eh... Pues más que razonable... O sea... Aquí no se trata de razonable... Tiene que ser más que razonable... Para que realmente... Veamos que haya... Que ha habido un avance... Pues entonces... Este sí... Pero... Pero si es más finito por más finito... Y... Y... Quedarnos con los mismos baterías de antes... Pues entonces... Claro... Hubo una época en que realmente... Los teléfonos se ponían más finitos... Cuando las baterías se llevan haciendo más pequeñas... Eh... Y muchas... Claro... Y aquí... Este... Yo prefiero que sea un poquito más... Que decían... Ok... Fantástico... Pues quieren un teléfono más bonito... Más chiquito... Pues entonces... Este es el precio que tienes que pagar... Y lo otro... Que te quepa... Cuando me dijeron... No... El iPhone es 18% más finito... Guau... Eso es una navaja... Me lo he hecho en el bolsillo... Y me corta el pantalón... O sea... Y... Se me ocurrió... Que a lo mejor se podía hacer una navaja... Adaptable al iPhone... Y que vibre el iPhone... Y te puedes afeitar con él... Eh... No... Pero bueno... Eh... Un adapter... Ok... Eh... Pero no debe ser tan finito... Porque si no se... O sea... Eh... No creo realmente... Pero que sea cómodo... Y que digo... Que me quepa en un bolsillo... Que me lo pueda llevar donde yo quiera... Eh... Aquí tengo el mío... Que le quité el cover ahora mismo... Pero... Eh... Y lo veo bien... O sea... Que esté más finito que esto... Pues mira... Ok... Vale... Pero... Pero... El agarre también... Es demasiado problemático que el agarre... ¿Cómo? Que cuando es muy finito... Agarrarlo como que... Es... Porque este es finito... El iPhone 4 y 4S mayormente... Igual... Y cuando tú los coges... Como que... Se siente extraño... Y entonces... También escuché que aparte de ser más delgado... Pesa menos... A mí no me gustan los teléfonos... Que se sienten como... 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 Como pluma de pájaro... A mí me gusta que los devices... Ok... No me gustan las... A mí me gustan las cosas físicas... O objetos físicos... Que tengan un peso de acuerdo a tu tamaño... Estoy pensando en el hashtag... No... Este... Eh... Que tengan un... Que tengan un peso que se sientan sólidos... No semisólidos... Sólidos... Te estoy diciendo que esto aquí... No... Hablando en serio... Hablando en serio... Yo entiendo que el iPhone 4 y el 4S... Tienen un buen peso... Para el tamaño que tienen... Ahora... Tú me haces este teléfono... Que es más... Delgado... Es... Un poco más grande... En cuanto a la altura... Pero eso es... Es más liviano... No sé cómo eso se pueda sentir... Eh... De todas maneras... Ustedes saben que nosotros siempre le metemos... Le ponemos un cover... Le ponemos un case... Le ponemos algo que lo va a hacer un poco más ancho... Y quizás nos lo hace más fácil de agarrar... Que me pasa a mí con lo que yo tengo... Realmente... Me siento más seguro con el iPhone... Agarrándolo con el cover... Eh... Que quizás agarrándolo sin... Sin él en muchas ocasiones... Que como quiera... Si se hace un poco más finito... Pero tú le pones un cover que le da un poquito de peso... Como los que usamos nosotros para batería... Eh... Pues ya por lo menos se compensa un poquito... Claro... Se hace más cómodo trabajar con él... Pues mira... Eh... La verdad que es que las opiniones han sido... Muy variadas... Muy completas... Muy... Muy profundas... Eh... En relación a... A... A lo que representa este nuevo iPhone... Yo puedo decir... Que... Contrario a lo que se ha estado mencionando... De que pues... Personas pues decepcionadas y todo eso... Creo que la evolución del iPhone... A una pantalla más grande... Va a abrir las puertas a mucho más... Yo inclusive me atrevo a pronosticar... Que dependiendo de la aceptación que veamos... Los primeros 100 días... De este iPhone... Vamos a ver... Que Apple definitivamente se va a sentir cómoda... En aventurar con pantallas más grandes... Todo depende de ciertas cosas técnicas... Que vamos a ver como... Como... Se... Como se maneja... Durante los próximos meses... Muy en particular... El desarrollo de aplicaciones... Que tomen ventaja... De esa nueva pantalla... Porque como ustedes recordarán... Aquellos que estuvieron viendo la transmisión de nosotros esta tarde... ¿Qué sucede cuando ponemos una aplicación... Que fue diseñada para las pantallas... Que siempre han sido por los pasados 5 años del iPhone... Verso la pantalla de ahora... Y va a ser como el iPad... Que la pantalla... En la pantalla vas a ver la aplicación... En el mismo centro... Lo que no sabemos si va a haber un botón... Para... Pues que simplemente... Artificialmente... La grande y llene toda la pantalla... Como sucede en el iPad... ¿Me dicen aquí que no? No... A por lo que va... Lo que el sistema operativo... Lo que va a hacer es posicionarlo de una forma... Que llene como que... Unos espacios negros... En la parte de arriba y abajo... Hasta que el... Hasta que el develop... Pues la arregle eso... Vi que... Vi que iba a tener como unas barras negras... ¿No? Sí... Pues siendo así... Pues... Yo creo que... Yo creo que pudiesen haber... Lo que van a hacer es centralizarlo... O sea que obviamente no se va a ver todo arriba... O no se va a ver todo abajo... Sí... Lo van a poner en medio... Y los espacios que queden... Pues... Negro hasta que le den el support... Para la pantalla... Pues... Hay que ver... Hay que ver realmente... Cómo eso se ve... En la vida real... Yo... Pienso que... Esto va a abrir las puertas... Algo bien interesante... Pero vamos a ver... Que... Que... Que sucede en los próximos meses... Pero me parece que... Ha sido un acierto por parte de Apple... En las cosas que... Que ha hecho con este nuevo iPhone... Solo nos resta pues... Ver cómo... ¿Cómo responde el mercado? Tenemos una llamada a través del... 787-225-2390... Buenas noches... Bienvenido... O bienvenida a Tecnético en Vivo... Con quien hablamos y de dónde... Buenas noches... Está hablando con Rafi Mediavilla... El gran Rafi Mediavilla... Saludos... Saludos a Gustavo... A José... Y a Chín... Buenas noches... Buenas noches... Están todas las semanas... Aquí apoyando el grupito... Y los estoy llamando... Me llamo en mente... Para dar mi opinión... Muchos me conocen... Saben que yo soy un... Pambo y de Apple... Y... Y... Pues les va a sorprender... Un poquito mi opinión... Sobre... Este... Este teléfono... Específicamente... Sí... Y yo creo que... El empatismo... Que le dieron en la pantalla... Es lo que lo destaca... Este teléfono... A los demás... Y... Y yo no soy... Muy fanático... De estas pantallas grandes... Ni... 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 antes de conocer esto, obviamente, entienda que Apple puede tener con el iPhone 5. ¿Por qué? Porque esto es algo nuevo para Apple. Ellos no lo dijeron, esta pantalla de 4 pulgadas es algo diferente, algo de la primera vez que no lo hemos hecho. Lo que en realidad para mí es importante, es que me interesó, que quiero comentar, es que ellos dijeron, o por lo menos yo le dije en el video, que si nosotros reinventamos este teléfono, y si lo hicieron, lo hicieron por cuestión de pantalla y por cuestión de poder también acomodar esta noción de tener un teléfono mundial, con este chip que es de LTE, con todas las conexiones fortalecidas. Pero todavía, yo no me atrevería a decir a Ciencia Cierta que esto es una reinvención del teléfono, porque físicamente tú lo ves y simplemente es una versión del 4S un poquito más grande. That is it. Y como que no, yo no me atrevo a decirlo de esta manera, mira, esto es una reinvención. ¿Por qué? Porque si miramos desde lo que es el iPhone original al iPhone 3T, ahí hubo un cambio. O sea, hubo un cambio físico en diseño, en estática, como tú lo veías. Y cuando tú veíamos el cambio del 3S al iPhone 4, pues también salió otro cambio. Y pues aquí yo no veo ese cambio. Es decir, en cuestión de tecnología está interna. Fue un cambio un tanto más evolutivo que lo que fue revolucionario. Creo que parte de lo que dijo Jonathan Ive en el video inicial de presentación del teléfono es que el iPhone es el device que la gente más utiliza durante su día. Y que debido a esto, Apple no podía, oye, te lo dijo en unas palabras un poquito más de public relations, pero que por esto no podían cambiar el teléfono completamente, sino que tenían que build o... Construir. Construir desde la base que ya tenían y mejorar lo que ya tenían. Ahora, físicamente yo entiendo que pues sí, el teléfono es bien similar a lo que teníamos anteriormente, pero ya Apple lleva cinco años experimentando con este tipo de diseño y ha aprendido un montón de cómo hacer teléfonos y dispositivos móviles. Creo que también Phil Schiller habló de que no tanto era... El cambio era tanto externo como interno. Para poder integrar todas esas bandas inalámbricas que Apple puso dentro del iPhone 5, la ingeniería interna de ese teléfono tuvo que haber sido, como ellos mismos dicen, from the ground up. Tanto para... Desde cero. Desde cero, exacto. Para adelgazar la cuestión de que físicamente sea más pequeño, pero mantener el mismo tipo de duración de batería o más, como ellos dicen que tiene ahora, con menos espacio, mantener el mismo tipo de calidad de video de la cámara y el mismo tipo de calidad de imagen en la pantalla. Yo creo que no tanto fue como que no se quisieron echar el riesgo al hombro, sino que dijeron, caramba, tenemos esto que funciona, vamos a ver cómo lo mejoramos. O sea, yo entiendo que desde un punto de vista de ingeniería, pues no es tan... No, obviamente, obviamente hay que entender que muchas de las palabras que ya se utilizaron en el Keynote son típicas de Apple, o sea, esto es marketing, ellos tienen que venderlo de alguna manera a otra, tienen que hacerte vender que esto es lo último. Pero obviamente, para mí, como yo, como fanático, todos ustedes me conocen, todos los que están en el estudio me conocen, saben como ya los de Apple, yo, mi opinión sobre Apple es la menos objetiva de todas, pero yo como fanático les puedo decir que, pues ya, yo me quedé como que, yo esperaba un poquito más, yo esperaba un poquito más de desarrollo, pero yo esperaba un poquito más de diseño, y te puedo decir desde ya, la parte de atrás del mismo teléfono no me fascina, o sea, esta línea que tenemos ahora arriba, que lo que me hace me lleva al iPhone original, sinceramente, para mí se ve media extraña, me di 10 tiempos en lo que me acostumbro a verlo, pero sinceramente, no, hay que fanático hardcore como yo, que no le importa en realidad lo que hagan, lo va a comprar, pues me sorprendió, definitivamente me sorprendió. Yo lo voy a dejar, y quiero, lo voy a dejar con esta pregunta, para que ustedes se pueden, pues, que se desarrollen, y me gustaría, para algo que me está bien raro, desde que Steve Jobs no está, es que se les está haciendo bien difícil a Apple, como que desarrollar nuevos diseños, o evolucionar en design-wise, y me gustaría saber su opinión, y si ustedes piensan sobre eso, y también me gustaría saber qué pasó con el iPhone Nano, pero el Nano ya, desapareció desde el Nano, y muchas gracias, de verdad, por la oportunidad. Gracias a ti, gracias a ti, Rafi. Mira, yo creo que... Yo tengo más o menos como una contestación a lo que Rafi mencionó. Uno... Semi sólido. Uno, y es para... Semi sólido. Y va de acorde a lo que ahora mismo I. Kenneth ha mencionado en el chat, que no nos olvidemos que parte o parte del diseño del iPhone 5, todavía Steve Jobs estaba manejando con él. O sea, eso que Steve fue como quien dice, ese diseño todavía cae dentro del agarre... Que tuvo Steve Jobs antes de fallecer. Y segundo, ya hay un iPhone Nano, y es iPhone 4, 4S, más pequeño que el modelo actual. Ese, obviamente, ese comentario es medio chiste, pero sé lo que Rafi estaba preguntando, y no sé, Wilton, ¿qué tú crees? Yo pienso que el diseño, el diseño, escuchen esto, el diseño que todo el mundo espera, que nadie sabe cómo es, o ha habido dos o tres personas que han como que utilizado su imaginación para crearlo, pero que todavía no se ha hecho realidad. No lo hemos visto siendo presentado por Apple todavía, porque la tecnología todavía no está ahí. Mira, hay que resolver problemas con las baterías. Hay que resolver problemas con la capacidad de seguir integrando las pantallas, hacerlas más delgadas. Claro, se ha hecho muchos avances en cuanto a lo que es el grosor de las pantallas como tal. Ahora, pues, la membrana, que es lo que detecta los toques tuyos, pues ahora está integrada dentro, o sea, debajo del cristal. O sea, hay una cosa que lo han puesto ahí de una manera increíble, como han podido integrar todos esos componentes todos juntos, pero todavía se puede hacer más. Y que, por ejemplo, que estos sean transparentes. Muchas cosas que todavía falta por hacer. Incluso el procesador, cada procesador de esos, que pasa de 32 nanómetros a 22, etc. Hace poco hablando con la gente de Intel, cada vez que van a hacer un procesador de cierto tamaño, para pasar a uno más pequeño, tienen que hacer una fábrica completamente nueva, porque esa fábrica no se puede... El proceso es completamente diferente. Y a veces pueden tardar tres años en hacer la fábrica. O sea, que no es tan sencillo como que, ok, ya tengo la imagen, voy a hacer este procesador nuevo, ya la tecnología me lo permite, vamos a hacerlo. Posiblemente eso de que la gente estaba media decepcionada con el diseño que anunciaron del iPhone 5, es que si se recuerdan, cuando anunciaron el iPhone 4S, había un modelo o unas imágenes que se habían este-likeado, que era como un iPhone más grueso arriba, y como que se ponía más delgado abajo. Como una gota. Como un teardrop. Que habían, incluso, llegaron a hacer este modelo físico, moldes, habían cases para el teléfono, y resultó que no se presentaron el 4S. A mí me está que mucha gente estaba esperando ese diseño en vez del que salió ahora. Y posiblemente esto pues viene a lo que Wilton habla de para hacer ese diseño mucho más fin, mucho más delgado. Posiblemente las baterías tendrían que ser mucho más delgadas. A lo mejor el circuito que mantiene lo que se conoce como el logic board y el radio y todos los otros componentes internos, tenían que miniaturizarlos aún más todavía para que cupiesen en la parte de arriba del teléfono y el resto fuese entonces batería. No como ahora, que la batería y los circuitos están como que de lado a lado. El diseño de ese iPhone no es malo, no es feo. Lo que pasa es que sigue como más de lo mismo. Se están tirando como una Blackberry. ¿Tú has visto la evolución de una Blackberry? Comparando ahora el iPhone como por ejemplo el Nokia, que es algo que es con el 920, es completamente distinto a todo lo que hemos visto. Aunque actualmente hoy cuando presentaron los iPods Nano, me di cuenta de algo. Y el Nokia 920, ese estilo de Lumia nuevo, se parece mucho a los Nanos anteriores, los últimos que salieron con el ClickWilk, la pantera más grande. Como que se parece un poquito a eso. Sí, pero lo que me refiero de lo del Blackberry es que se están, they're playing it too safe. Y yo entiendo que sí, what's not broken, well... Lo que no está roto no se debe arreglar. No lo arregla, o sea, don't fix it. Claro. Pero les hace falta un poquito más de como que de, de ese brinco al vacío, como que vamos a, let's revolutionize something. Yo entiendo que mira, sí, no hay que... Bueno, lo hicieron con el iPod Nano. Fíjate, en el iPod Touch y en el iPod Nano nuevo, yo pienso que a mí me llama más la atención que con el mismo iPhone. Pero... Claro, pero posiblemente por eso mismo. El iPhone es un producto que está en... Todo el mundo está mirando al iPhone. No necesariamente tú te debes de tomar ese tipo de riesgo a esta altura en el negocio cuando tienes tanto corriendo en el negocio de iPhone. Como ya el negocio de los iPods no es el negocio principal de Apple, pues ellos dijeron, caramba, pues, vamos a ser un poquito más conservadores con lo que estamos haciendo con el iPhone y let's go wild. Vamos a volvernos locos con los diseños de los iPods y creo que eso fue lo que vimos hoy. Yo no me esperaba. O sea, yo pensaba que iba el iPod Touch, por ejemplo, el iPod Touch iba a ser el mismo diseño que teníamos anterior, pero más larguito. Y el cambio que le hice a un iPod Nano ni me lo esperaba. Ni me lo esperaba. Lo que pasa es que sí, pero, por ejemplo, ese diseño del iPhone 5 no es feo, o sea, brutal, pero lo que me refiero a que no están tirando ese bound leap es como que, por ejemplo, es el mismo, si tú te vienes a ver, es literalmente casi lo mismo que el iPhone 4S, pero más refinado. Por ejemplo, estas otras compañías, por decir el nombre, Motorola. Yo sé que Motorola no tiene los mejores diseños. El Razer, mira, súper delgado, brutal, finito, pero le falta algo. Pero están probando cosas nuevas. Cuando tú has visto un teléfono con una parte posterior Kevlar, con una capa que es repelente al agua. O sea, cosas que son más útiles al teléfono. Pero que quede en record, y esto pues yo digo las cosas así porque sí, yo entiendo que Motorola ahora mismo tiene los teléfonos más horrendos de toda la industria de teléfonos móviles que hay ahora mismo. I agree. Son los teléfonos más feos. I agree. Ahora, que sí están tirándose, ¿cómo se llama? Están tratando de tirar la innovación por algún lado, ¿entiendes? Porque... Es que... Pero en ese caso, yo lo veo como que una forma de diferenciarlo porque Android son Android y ya en el mismo sistema operativo se diferencian por el UI que es el TouchWiz, el Motorola, el skin y todo eso. Y ellos tienen que poner ese tipo de cosas porque es un diferenciador. Porque si viene HTC y pone un Kevlar atrás, ¿qué es entonces? Un Hazel. Sí, pero lo que me refiero con esto es que están buscando cosas para, como tú mismo dices, diferenciar y hacerlo único. Por ejemplo, el Galaxy S3, mira, está completamente hecho de plástico pero ellos se están más tirando por el software. Están como que utilizando TouchWiz con esto de... Están en el viaje de la naturaleza. este tipo de cosas y como que... Pues están en lo suyo, como quien dice, pero... Lo que está haciendo Nokia con el Lumia, lo que está haciendo Motorola con esto de Kevlar, o sea, están buscando ideas nuevas para... Pues mira... Mira lo que me acaban de traer aquí y me llegó por pajarito. Un Razer. Esto es un Razer. ¿Qué Razer es este? Razer Max. El Razer Max. Mira. Y es bien delgadito. Sí, ok. Es bien delgadito pero mira lo que están haciendo. Sí, el teléfono no... Lo dije... We agree. El diseño no es el mejor de todo pero te tiene una batería de 3.300 mAh adentro. Ese teléfono te dura dos días con una carga. Eso sí, Feta. Esta es la primera vez que veo el Max. Yo había visto el... Pásalo para acá cuando tengas un break. Dale. Se fija... Están utilizando la tecnología para... Eso es un leap porque al momento todos los teléfonos ¿cuánto tienen? Cuando se había ese teléfono eran todos 1.500, 1.800, 1.600. Y un teléfono de la nada a 3.300.000 pere. Para mí es un win in my book. En diseño, sí. Ahí se guindaron un poco. Se colgaron pero en cuestión de la tecnología por dentro. Claro, claro. Lo de la batería... Y entiendo... Déjame comparar algo rapidito. Aquí está mi Galaxy Nexus. Y en cuestión de grosor no tiene mucha diferencia. Voy a ponerlo aquí flat. ¿Y en cuánto a peso? Fíjate, son más o menos del mismo grosor. En cuanto a peso... Yo te diría que el Razer es un poquito más pesado que el Galaxy Nexus. ¿Y en cuánto a grosor? ¿Al qué? ¿El grosor? ¿El grueso? Ah, es casi igual. Igual. Y ese teléfono tiene casi doble, más triple que tu batería del Nexus. ¿Entiendes? Definitivamente. Vamos ahora aquí con un Galaxy S3. Está llegando vía pájaro. Vía pájaro. Ok. Vía pájaro. Este es el Galaxy S3. Vamos a ponerlo aquí rápido para ver. Ahora, el Galaxy S3 es el más delgado de los tres que tengo aquí. Vamos a ponerlo ahora. La batería del Galaxy S3 es 2100 versus 3000. ¿Cuánto tú dices? 3300. Ahora, la diferencia entre el Galaxy S3 y este Razer Max en cuestión de grosor se nota bastante. En peso, creo que los dos más o menos pesan lo mismo. La pantalla del S3 es mucho más grande. Sigue siendo feo el Motorola Razer. Pero yo entiendo el punto de que lo que está tratando de hacer Motorola es que está tratando de innovar posiblemente en otras áreas como lo de la batería que definitivamente y sin duda alguna es bastante impresionante la duración que tiene. ¿Vas a decir algo? Por decirte así. Apple resolvió el problema del diseño. Se hacen unos diseños brutales. Las laptops, las Macs, los teléfonos. Pero no han resuelto el problema de la batería. Ya Motorola ¿qué tiene? Pues resolvió el problema de la batería. Los teléfonos ahora vienen sin batería removible y te está dando una batería que tú no necesitas conerte una batería extendida porque te dura dos días con carga. Si te fijas cada cual uno está tirando por su lado. Ahora, en cuanto a eso pero Motorola no ha hecho como que énfasis de que mira, mira, mira mis teléfonos duran más que los otros. Vamos a ver ahora si con ese cambio que hubo de cambio de manos de Motorola a manos de Google haya algún tipo de cosa porque y lo he dicho y lo he dicho varias veces por redes sociales a mí me encantan los Nexus odiaría que el próximo Nexus lo hiciera Motorola lo hiciera Motorola así, como ese así como que ajá, el pajarito no, pero mira la conversación ciertamente puede seguir tomando diferentes rumbos pero hay algo que es muy cierto y es que pues tenemos que pues como se aquí viene el pajarito este que tenemos que hacer y es pues dar la oportunidad a nuestros a lo que le está comentando la gente en las redes sociales precisamente yo tengo por aquí varias comunicaciones que nos han llegado que quiero mencionar y por ejemplo tengo por aquí déjame actualizar esto Andrews Adorno viendo Tecnético Online por el Ustream del iPad gracias por vernos este tengo por aquí a estos ruellas llegó el momento de comprar iPhone 4 interesante está gratis exacto verdad que sí en la bitácora tengo dos o tres comunicaciones de redes sociales que están bastante interesantes si, si, si adelante que eso es tuyo ok que fue una de las cosas que vi por aquí Tom0329 está comentando en el chat de que el UI del iPhone presumo que sigue siendo súper aburrido comparado con otras cosas habíamos hablado sobre eso antes lo que también hablamos Blaster Master 77 dijo no veo como pueden mejorar más if it's not broken don't fix it eh que más tengo aquí están preguntando sobre los miliamperes de la batería si ya verifique no hay nada listado hay que esperar a fix it cuando lo abran pues los miliamperes de la batería es básicamente para quien no sabe la capacidad que tiene la batería de mantener o de guardar energía mientras mayor miliamperaje pues mayor duración tiene la batería por eso es que Rob mencionó que la batería del Razor Blacks S tiene sobre nueve mil miliamperes algo así ok tengo también en cuanto a la disponibilidad del iPhone 5 a Sergio R 986 por Twitter pregunta si se puede hacer preorden y Betsy GPR pregunta que si en Best Buy va a haber preorden en cuanto a la preorden Wilton que sabemos sobre eso la preorden comienza este viernes y va a estar viernes 14 y este 21 que es el viernes siguiente pues entonces ya va a estar disponible a la venta tanto Best Buy como IT todos los carriers todas las compañías que lo venden pues este van a estar aceptando preórdenes con la excepción de Claro quien lo va a tener a la venta el 28 son una semana más tarde que los demás y Sprint Sprint el mismo día 21 y OpenMobile de OpenMobile todavía no tenemos noticias tratamos de comunicarnos con ellos hoy pero nada no tuvimos no tuvimos éxito entonces este vamos a hablar si no tienes yo tengo aquí más pero pero si tienes otro preguntaron Pedro Ortiz via Twitter preguntó que si el iPhone 5 continúa sin soporte para Flash se lo quitaron a Android Pedro ya Flash tú tienes un drumroll o algo así un 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 no 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 mira tengo esto tengo esto a ver si te complace ah eso mismo eh eso 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 para Android eliminaron Flash móvil iPhone no lo ha tenido y te esperamos que nunca lo tendrá no ya ya Flash es historia ya Flash es historia y para ser honesto yo no he necesitado yo uso todas las plataformas yo no he necesitado usar Flash en mi dispositivo móvil pues yo pues yo sí porque he visitado sitios de internet que lo lo visito en Android con Chrome que lo tengo instalado y me he dado la situación de que he tenido que regresar al browser o al navegador original de Android porque tiene Flash eso es un bug que tiene que tiene que tiene Chrome porque hace como si hubiese default de buscar el plugin de Flash cuando en realidad ya hay una versión HTML5 de la página me ha pasado también pero cada vez más las páginas están moviendo para ver el contenido de un HTML5 si no pero todavía quedan bastantes que utilizan utilizan Flash para había gente que estaba diciendo oye que es raro que Apple no anunció accesorios de cases para la iPhone y que usualmente siempre tienen un protector por ahí un case dejaron del adaptador para el nuevo dock y de hecho anunciaron uno para USB y uno para micro USB adaptador del nuevo 8-Pin dock está en la página de Apple por 40 pesos o sea el adaptador que va del Lightning a Mini a micro USB y al 30-Pin regular 10 pesos 10 dólares cada uno 29 29 ve lo que les digo que no se anunciaron que no se anunciaron accesorios de parte de Apple me llega un correo electrónico un correo electrónico de un distribuidor de accesorios y dice ya tiene 350 accesorios esperando ya wow bueno ok esta gente definitivamente ya sabía lo que venía bueno antes de continuar con lo que es las participaciones de todos ustedes por las redes sociales yo tengo una gráfica que me acaba de llegar nos acaba de llegar aquí a Tecnético de una compañía de una gráfica que está de lo más interesante y que se llama el camino al iPhone vamos a verla esta gráfica nos está mostrando ahora lo que ha sido este largo caminar por los pasados 5 años del iPhone 5 vamos a echar aquí hacia atrás para que podamos ver la gráfica completamente y podamos apreciar varias de los datos que nos está presentando primero ¿cuántas ¿cuántas unidades de iPhone se han vendido? pues yo lo voy a mostrar aquí ahora en el 2007 se vendieron 1.3 millones de unidades en el 2008 o sea 1.3 millones de un teléfono no se vendía ni empujado a 500 dólares cada uno a 500 dólares exacto ese fue el primer el iPhone original no eso de 1.199 con control de dos años no existía ese iPhone lo comprabas a 500 dólares y lo activabas en tu casa wow que cambio entonces en el 2008 11.6 millones de unidades 20.7 en el 2009 39.9 en el 2010 72.3 en el 2011 y se espera se proyecta que este número aumentará a 94 millones de unidades para no son cumulativas eso es cumulativas iPhone para el 2012 ciertamente esos son números impresionantes vamos a ver que tenemos aquí al lado como compara Android iPhone contra Android Palm Silvia miren 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 como esto ha cambiado señores y señores en el 2007 quien dominaba quienes dominaban era Palm y Rim Blackberry mirenlo ahí se puede ver claramente con Symbian que le seguía y luego Microsoft con Windows Mobile y miren como esto ha cambiado claro en el 2000 hace 2010 2009 ciertamente Apple dominaba pero ahora mismo en el 2012 Android está por encima de la mitad de lo que es la cuota de mercado mientras que Apple está en un 31.4% pero ciertamente Apple de 0 a nada en 5 años 31.4% de cuota de mercado es impresionante y se pudiese decir que Android y otras plataformas similares existen gracias a lo que hizo Apple en el mercado ciertamente Apple se le debe muchísimo porque si no todavía yo creo que estaríamos sufriendo ¿qué hubo de novedoso en el iPhone original? bueno todo todo aquí menciona tres cosas nada más pero todo todo yo difiero con esta gráfica esto debió haber sido all the entire phone debió haber dicho ahí porque ciertamente mucho más que la pantalla que era touch screen mucho más que la conectividad mucho más que eso entonces seguimos explorando la gráfica y nos movemos hacia el 3G y el 3GS que trajo nuevo pues el App Store Voice Control que recuerdan que al principio no existían las aplicaciones como las conocemos eran web apps eran aplicaciones que vivían en páginas de internet y que estaban codificadas de manera especial para que entonces pudiesen utilizarse en el teléfono ya eso hoy es historia entonces pues eso fue en el 2008 2009 3G y 3GS ajá y nos acaba de explotar ok no este y entonces en el 4 y 4S vamos a dejar esto tranquilo porque si no la gente se nos va a marear este en el 4 y el 4S vamos a verlo hacia el lado pues FaceTime Siri Retina Display y la conectividad a internet que fue más rápido porque entonces ahí fue que se ve el primer teléfono el primer iPhone con 4G claro después que AT&T le dijo por favor este cambia el numerito y ahora vemos lo nuevo que trae el iPhone 5 18% más delgado que el iPhone 4S pantalla de 4 pulgadas Retina Display con 326 píxeles por pulgada esos son los puntitos que forman las imágenes pues son 326 puntitos por pulgada ahora tienes una quinta línea para íconos porque ahora pues la pantalla es más grande la cámara dice que la cámara frontal es alta definición pero 720p 720p 1.2 megapíxeles ok y entonces LTE iSight la cámara es iSight con panorama tres micrófonos que eso no lo habíamos mencionado anteriormente tiene tres micrófonos para mejorar lo que es esta mañana esta tarde pero no aquí en el programa y el nuevo conector que se llama Lightning por aquello de este el rayito el rayito el rayito entonces mira aquel eso ciertamente vimos esta gráfica la vamos a poner en tecnético.com este más adelante para que ustedes la puedan ver con más calma y los datos que ofrece etcétera etcétera pero no definitivamente ha sido una evolución increíble y vemos como ha concluido o mejor dicho ha llegado a un punto a su punto más reciente con el anuncio de hoy del iPhone 5 para ya ir encaminándonos al final de este programa especial publicamos hoy de la mano de Gustavo un artículo con las 5 cosas importantes que debe saber sobre el iPhone y lo voy a mostrar aquí ahora porque es bien interesante ver las cosas de esta forma y lo primero es el diseño Gustavo entiende y estamos de acuerdo todos aquí que el diseño pues en este caso si toma inspiración del iPhone 4S pero obviamente la pantalla es lo que lleva aquí la voz cantante 4G LTE todo el mundo lo esperaba ya es una realidad en el caso de AT&T pues tiene competencia contra tiene competencia con Verizon y en el caso de Spring pues en algunas ciudades ya hay 14 ciudades ya hay LTE se espera que pues en los próximos meses 100 ciudades incluyendo varias ciudades en Puerto Rico tengan LTE en los próximos meses vamos a ver si es cierto pues entonces ya van a vender o se va a ofrecer prominentemente en la red de Spring este iPhone 5 y en el caso específico de Puerto Rico pues AT&T no solamente lo va a tener desde el primer día que es el 21 y va a aceptar preórdenes el 14 sino que también es el único proveedor en Puerto Rico por lo menos hasta el momento hasta el momento que el iPhone va a poder operar en LTE no sabemos cuando Open Mobile hará su anuncio pero hasta el momento AT&T va a ser el único que va a tener una red LTE para entonces poder proveérsela al iPhone 5 declaró recibimos un comunicado por no decir nada oye ustedes creo que por Twitter mencionaron algo esta tarde sobre las personas que todavía tienen data ilimitada en los teléfonos que hubo con eso en el comunicado de prensa que nosotros recibimos por parte de AT&T confirma de que las personas que tengan actualmente un plan de data ilimitada y decidan adquirir el iPhone 5 su plan no se los van a tocar va a continuar funcionando bajo LTE ¿perdona? sí bueno con sus limitaciones ¿el CAP sigue a 3? 5 subió a 5 LTE exacto van a poder conservar sus planes ilimitados ahora en LTE cuando hagan el cambio entendemos que es una forma de retener clientes porque ahora hay muchas más opciones que hay retenerlo y más aún si va a ser el único carrier en Puerto Rico que lo va a tener en LTE el día de lanzamiento porque sabemos que a lo mejor pues claro lo va a tener creo que una semana después pero no sabemos cuándo prende la red de claro en LTE exacto Sprint lo mismo sabemos que viene con LTE pero no sabemos cuándo prende y Open Mobile pues no ha dicho nada y en el caso de T-Mobile ya ustedes saben que pues T-Mobile no participa de ser uno de los que provee o mercadea el iPhone en Estados Unidos en Puerto Rico pero la realidad es la realidad es y no sabemos cuándo va a hacer eso pero una vez T-Mobile haga la reestructuración de las frecuencias de su red o sea por donde transmite su red inalámbrica celular va a ser compatible con el iPhone y mi pronóstico es que T-Mobile va a ser la compañía que va a tener el iPhone sin pagar por el privilegio de tenerlo por el unlocking bueno no no quiero decir de que va a poder decir trae tu teléfono va a correr 4G va a correr LTE cuando ellos lancen LTE pero sin la problemática de tener que pagarle a Apple sabrá Dios cuántos millones de dólares por el privilegio de tenerlo a eso es a lo que me refiero entonces otra de las cosas que se presenta en este artículo lo es el nuevo conector señoras y señores el nuevo conector es algo que es importante mencionar porque este conector para todas aquellas personas que tengan accesorios que hayan adquirido para su iPhone actual sepan que el conector nuevo del iPhone 5 es más pequeño por ende van a tener que utilizar un adaptador y lo que voy a hacer aquí es que lo voy a buscar ahora mismo para que ustedes vean de que se trata este adaptador y yo cuando lo vi esta tarde yo me escandalice porque dije pero que clase de cosas horribles es esta usted no le ha parecido que eso era como que medio ordinario a mi me ha parecido ordinario el adaptador pero de la misma manera puedo pensar y puedo ver el forward thinking que está teniendo Apple o lo que Apple está tratando de hacer con este nuevo conector de Lightning que aparte de ser más pequeño en realidad no he visto y no sé que otros features tenga ese tipo de conexión porque me parece que es simplemente una majadería de ello aunque vale valida o sea valida el hecho de que yo para lo único que conecto a mi iPhone es para cargarlo todo el resto de las cosas lo hago a través del cloud a través de si quiero ver algo en el televisor lo hago a través de Airplay yo sé que no todo el mundo pues hace lo mismo que hago yo obviamente pero si es para eso con una conexión micro USB que es universal que todos los demás teléfonos lo tienen pero que está detrás de esa conexión digital que ellos están hablando a lo mejor a lo mejor hay algo a lo mejor dentro de esos ocho pines se puede hacer se pueden hacer más cosas tipo si esa es la idea detrás de este cambio pero miren lo enorme estamos viendo ahora una gráfica en la pantalla una foto es enorme y vale 29 dólares la reacción cuando vio por primera vez ese adaptador y la gente la comentó que mamotreto semisólido semisólido eso no fue lo que yo dije lo que no saben es que eso transmite energía nuclear ok 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 bueno la cosa es que vale 29 dólares por el privilegio de poder utilizar lo que has comprado no definitivamente el precio está por la nube o sea 29 dólares por por nada por plástico pero lo peor de todo es el impacto que se va a tener en el conector ah claro el peso de los accesorios de un montón de cosas yo veo la gente ya introduciendo los Muffis que no van a funcionar eso iba a decir yo estaba ya pensando caramba yo tengo un Muffis que compré hace un mes como rayo con ese a por extraño puedo y no tengo que decirlo exactamente tú estás ponchando tu cámara ahí ¿verdad? sí para que la entrega lo que estás haciendo sí sí este ok pues seguimos describiendo cuáles son esas cinco cosas importantes señores señores este la palabra empieza con E señores este mira ahora esto ahora hice algo aquí y esto no ah ok ahora espérate este entonces lo otro que queremos enfatizar es y lo vamos a apunchar aquí ahora es el procesador A6 dice que es dos veces más rápido y dos veces más rápido en gráficas que el A5 no se sabe cuántos núcleos tiene pero todos aquí llegamos a la conclusión de que en efecto son dos núcleos ahí simplemente lo mejoraron ni siquiera entra en esos detalles nunca creo que solamente con el A4 del iPad original entraba en el detalle que dijeron ah es de un gigahertz no con el iPad 3 con el iPad 3 con el iPad 3 dijeron cuántos núcleos eran en gráfica y cuántos núcleos eran en en número en número en que dijeron quad core dijeron quad core graphics quad core graphics en el iPad 3 no dijeron no dijeron ah quad core graphics yo todavía yo todavía mi iPhone 4 a mí funciona maravilla de maravilla me imagino que este 5 va a volar y le cambian el numerito porque con overclocking tú llegas a un twice as fast en cualquier teléfono que le puedas hacer un overclocking no sé a mí para eso es quad core todavía en móvil está medio medio eh yo tengo el Galaxy S3 quad core y qué tal y qué tal qué tal que no veo nada de ventaja ahí está mira lo prendo y tarda dos años en prender vuelvo ok botón y entonces prendió no no hizo así y hay veces que le doy para tú este eh déjame rutealo tranquilo rutealo tranquilo este y hay veces que simplemente sí sí es hype en realidad eso de los cuadros pero lo voy a rutear lo voy a rutear y le voy a qué sí lo voy a rutear yo tenía el que el creo que ya parece salió el el estable yo tengo corriendo SM10 y corre lo más bueno yo quiero ese es lo que voy a montar tiene unas cositas chíveres ahí para el texting y te acuerdas que una vez hablamos de quick reply el dialer que tú pudieses enmarcar las letras y el T lo tiene el T9 no puedo creer tienen el dialer no lo puedo creer estoy impresionado con lo que acaba de decir Wilson pero si yo he tenido este teléfono este ruteado anteriormente ¿cuál? ¿tú no te acuerdas? no yo tenía Xenoyen en un Galaxy S2 no tuyo no tuyo sí era mío era mío era mío pero qué pasa que después lo pasé para adelante pero sí lo pasé para adelante lo ruteó toma nunca lo usó no lo usé lo usé no lo usé lo usé lo usé no pero definitivamente en el he tenido oportunidad de bregar con varios Galaxy Notes usando el CM9 y el CM10 ahora aquí va a seguir rarito debe estar teniendo para el teléfono nuevo perdón ya ya este no definitivamente a todos ustedes que tengan un teléfono Android que todavía no estén ICS o Jelly Bean y se quieran tirar la maroma hacer el routing y ponerle CM10 no es difícil hacerlo y vale la pena so maybe más detalles en eso otro día ok entonces veamos entonces lo que es el quinto punto que es precio y disponibilidad 199,299,399 por 16 gigas 32 gigas y 64 gigas en ahora no es blanco y negro vean ustedes ahora dice Black and Slate White and Silver eso estamos viendo ahí ahora y entonces está disponible como mencionamos para IT&T Sprint y Verizon Verizon Wireless pero claro se unió a la fiesta aunque un poquito más tarde una semana después y confirmó que estará disponible una semana después el 28 así que sin embargo el único esto hay que decirlo porque es la verdad el único que lo va a tener el AT&T es IT&T vamos ya ya está ahí dicho eso es así tenemos hasta el septiembre 21 para gozar los que ya tienen un teléfono LTE porque llega septiembre 21 y la red va a ser va a explotar en canto esa va a ser la prueba la prueba de Superfuego de AT&T y la red de LTE va a ser esa yo voy a sacar todos mis screenshot de Speedtest ahora para tener la evidencia de que mira tenía 20 15 cuando yo lo compré el viernes entonces te digo mira Roberto vamos a comprar ya aprovechen como dice Roberto es claro bueno hemos estado hablando del iPhone 5 vamos a cerrar con los comentarios de nuestra audiencia por los diferentes medios sociales redes sociales y bueno tengo por aquí A5 Tridm nos retuitea y nos da las gracias por la info de las 5 cosas importantes que debes saber sobre el iPhone 5 José Lago 1 vía Twitter nos dice que decepción este iPhone 5 y así quieren competir con Samsung con Samsung por favor si es lo mismo en otra envoltura tengo por aquí wow dice Rafi Medavilla dice que yo le metí un tarjetazo al primer iPhone y tuve que ir a Nueva York para comprarlo tú te acuerdas cuando fue el mío el primer iPhone y el mío que yo compré en Seattle te acuerdas de aquello cuando fuimos a lo de Ford a lo de Ford en Seattle este muchacho viajó súper lejos para eso Berry Berry dice me gusta el background donde está Itavo PR y Rob Flo Rivera vamos a apostarlo ahí para que la gente lo vea exactamente mira que bien ya dijo que me pusieran en un background bonito también porque el blanco estaba feo lo vamos a hacer vamos poco a poco el mío no le gusta a nadie envíe sugerencias mira si yo le doy a este botón se apaga todo ok de verdad lo trato no lo haga lo voy a hacer ahorita envíeme un twitter ya sea a Tecnético o a mi twitter personal y ZQRDO sugiriéndole a Wilton un green screen y vamos a poner el background todos los días diferentes un green screen ponemos un video corriendo detrás ponemos un par de rastro ahí hay un green screen que ahora también se puede hacer vamos vamos a hacerlo tú pues pones ahí un green screen la torre Eiffel después mañana en Egipto cosas así bien tropical dale en la playa de día de noche ya 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 ok entonces tengo por aquí esto es Ruella Flash no me brega en Firefox ahora mismo ahora mismo brega pero no sirve déjalo ir Coreano Max saludos a Coreano un saludito a Robert seguro a Robert Coreano seguro que sí este tengo por aquí eh Andrew Sadorno y claro con LTE who knows este quien sabe claro señores ya ok 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 no comentamos esto en otro otro claro momento de desahogo dejemos el drama afuera si dejemos ya que mira que este programa se tiene que acabar en tres minutos este tengo por aquí Dios mío para 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 déjame entonces ir ahora a Facebook porque hay otras más por aquí que es cierto que Virgin Mobile va a vender el iPhone en prepago pregunta Gran Chinobi no lo vendieron en 4S en 4S no lo vendieron en 4S no creo que inicialmente esto va a tardar ok va a tardar como pasó con el iPhone 4S la misma historia lo viste ok está bien que 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 no nada sigue 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 no me conviene no no te conviene no te pare ahí no 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 te conviene no no nos conviene te decimos ahorita ok pues entonces no nos conviene no digo nada este vamos a buscar aquí ok en Facebook tenemos Sheila Rosado nos dice a mi sinceramente me gustó el iPhone 5 no voy a matarme para ir a comprar a comprarlo lo compraré como en 1 o 2 meses el conector es lo único horrible Sheila Rosado Sheila también dice gracias Tecnético como siempre ustedes comiéndole los dulces a todos viéndolos en vivo en mi iPad díganle a Dios díganle saluden ahí en el iPad bastante saludó bastante un saludito bastante folclórico entonces no voy a decir a nada este no vacile con eso mira vamos a terminar este programa no voy a poder seguir diciendo todo lo que tenemos aquí los comentarios de la gente bueno si déjame añadir esto dice por aquí Kenneth Martínez dice ya le cambiaron hasta el título al reportaje bendito si le cambiamos el título si ya sabe que no fue mucha diferencia este tengo por aquí también otro comentario sobre claro Puerto Rico pondrá a la venta el iPhone 5 que lo habíamos dicho desde el viernes 28 de septiembre dice gracias al data trolling de AT&T no pude ver el news stream de ustedes hoy data trolling me gusta eso data trolling definitivamente eso es roba un mercado definitivamente me cambio para otro carrier que lo tenga el iPhone 5 por supuesto ahora tengo que buscar cuál ofrece el mejor servicio de data ante todo que sugiere el mejor servicio de data para el iPhone es que ahora mismo ahora mismo si es para eso la data del iPhone 5 es LTE quien la va a tener en LTE AT&T verdad pero si tú estás en un área que no hay AT&T pues hay que ver dónde tú vas a usar ese teléfono pregunta la voy a poner por Wi-Fi el Wi-Fi es súper rápido ultra fast ultra fast wireless señores ya 5 gigas eso es bueno ustedes escuchan esa música esa música es esa música que nos vamos que ya estamos dos minutos vamos para un minuto más tarde de lo que se supone así que muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ustedes por ver estas dos ediciones de Tecnético en vivo las estaremos subiendo para la posteridad la verdad que es que pues el programa de esta tarde fueron dos horas y pico y pues como ustedes se podrán imaginar el proceso el caminar hasta que eso suba es un poco largo pero lo vamos a estar subiendo tanto esta como la anterior próximamente estamos cansaditos también si tiene toda la razón así que nada muchísimas gracias muy buenas noches de parte de James Link Gustavo Frasecini Roberto Flores y José Izquierdo les damos las gracias por apoyarnos por estar con nosotros durante todas estas coberturas especiales que hacemos y los esperamos este domingo en Resuélveme Tecnético por WKAKU 580 Univision Radio a las 2 de la tarde y por supuesto todos los martes a las 9 de la noche por aquí por Tecnético en Vivo y por la aplicación de Ustream en otra edición más de Tecnético en Vivo muy buenas noches y voy a apretar este botoncito aquí que va a decir que se acabó esto así que buenas noches que se acabó esto y se acabó esto y se acabó esto ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!